La vida y el triste final de Alejandro Camacho Alejandro Camacho Pastrana, actor mexicano de cine, teatro y televisión. Nacido el 11 de julio de 1954 en México. Se casó con la actriz Rebeca Jones, con quien tuvo un hijo, Maximiliano. Tiene una hija de un matrimonio anterior, la actriz Francesca Guillén. Estudió hasta segundo año de la carrera de filosofía y letras, alternando con su carrera de actor en teatro universitario. Debutó como actor en el teatro en la obra Zaratustra, en el 1970. En 1977, con la puesta en escena de la obra Las Criadas, ganó una beca para estudiar actuación en Nueva York, más adelante a principios de los 80. Trabajó en cine y televisión. Ha sido productor de telenovelas y obras de teatro, junto a su esposa. El nombre de este extraordinario primer actor está escrito, con letras de oro, en la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicanos. Teresa Linas, actriz de 47 años y novia del también actor Alejandro Camacho, fue diagnosticada con una enfermedad incurable. Hace un año la estrella de muchachitas había llamado la atención de los medios y el público en general, cuando se le vio con la cabeza rapada y visitando constantemente el hospital. Según una entrevista que le hizo televisión notas a una amiga de la pareja, en agosto de 2020, desde 2018 la actriz comenzó a sentir malestar y a tener complicaciones de salud. A la pareja le preocupaba que pudiera tratarse de cáncer, pues la madre de la actriz había desarrollado cáncer de mama. En julio de 2018 tuvo problemas con la vesícula y esta le rasgó el páncreas. Los pulmones se le llenaron de agua. Fue algo muy dramático. Se sentía mal. Incluso se despidió de sus familiares y les dijo, si Dios quiere llevarme, yo acepto su voluntad. La situación no mejoró, pues después de estar casi un mes en terapia intensiva, Salinas se cayó y sufrió una triple fractura en la cadera que requirió permanecer dos meses en cama, usar silla de ruedas y bastón y además terapia de rehabilitación. Pero lo peor vendría a finales del año pasado, cuando un dolor de abdomen la obligó a volver al hospital y esta vez se trataría de algo incurable. Los médicos diagnosticaron a Salinas con hipertigliceridemia familiar, una enfermedad crónica y hereditaria que se transmite de padres a hijos y que causa un nivel de tiglicéridos, un tipo de grasa en la sangre, de una persona más alto de lo normal, según el sitio Medline Plus. En la misma entrevista, la amiga de Tere y Alejandro recalcó que los doctores desahuciaron a Salinas y le advirtieron que si no respondía bien al tratamiento que le daban, le podía dar pancreatitis e incluso cáncer, porque esta enfermedad lastima las vías biliares y su estado ya era muy débil. Según el mismo sitio médico, el tratamiento implica evitar el exceso de calorías y alimentos ricos en grasas saturadas y carbohidratos. Pero en caso de que eso no fuera suficiente, se puede recurrir a medicamentos como el ácido nicotínico, el ginfobrocilo y el fenofibrato, que bajan los niveles de tiglicéridos en personas con esta afección. Las personas afectadas por este trastorno pueden esperar pancreatitis, arteriopatía coronaria u otras complicaciones. En el caso de Tere, ella ha bajado de peso y ha perdido el cabello, lo que hizo pensar a familiares y amigos que tenía cáncer, pero en realidad se debe al fenofibrato, un medicamento que está tomando. En una entrevista reciente, Tere Salinas reflexionó sobre su experiencia. Y dijo esto. Me desahuciaron. Pero no supieron que tenía. No era ni cáncer. No era nada de eso. Se llama triglicemia. Un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida. A pesar de todo, ella dice, estoy viva, estoy muy feliz, estoy muy muy contenta. Alejandro Camacho descarta planes de boda con Teresa Salinas. Revela que no lo ha pasado bien durante esta pandemia. En el marco de una entrega de premios al sur de la Ciudad de México, el actor Alejandro Camacho reveló cómo ha enfrentado la pandemia, pues la pérdida de varios amigos lo hicieron pensar que él era el siguiente. En una entrevista para el programa sale el sol, el protagonista de varias telenovelas, quien iba acompañado de su novia Teresa Salinas, confesó que la pandemia lo trató muy mal. De la Chin, como a todos, pues, ¿cómo nos fue? Pues mal, ¿no? Muchos actores ya no están con nosotros. Pues yo, hubo una temporada en la que cada dos semanas perdía un amigo. El último fue Jaime Garza. No todos fallecieron de COVID. Si todos los de tu generación se están muriendo, pues dices, pues sigo yo, ¿verdad? Señaló. Fue su novia Teresa Salinas quien compartió que lejos de afectarle la pandemia los ayudó a fortalecer su relación de pareja, pues a pesar de los altibajos permanecieron juntos. Nunca me imaginé honestamente después de todo esto, porque hemos pasado muchísimas cosas desde hace dos años, antes de la pandemia, y él siempre ha estado conmigo. Yo he estado con él entre dimes y diretes, by Benz y todo, pero nunca nos hemos separado. Y ahora con esta situación la verdad es que le doy gracias a Dios de muchas cosas. Y le doy gracias a Dios por estar con él y porque estamos juntos. Expresó. Respecto a la idea de una boda entre la pareja, Alejandro Camacho respondió muy tajantemente, una relación hermosa y ya, o que vas a ir con un cura que huele azufre a casarte. Siempre cuando estás con una persona, no por un papel, sino porque quieres, es lo más importante, ¿no? Dijo. Teresa Salinas fue cuestionada sobre su actual estado de salud, que hace unos años la puso al borde de la muerte. Este proceso fue en julio del año antepasado. Me desahuciaron, pero no supieron que tenía. Hay que tomar medicamentos de por vida. Finalizo. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Alejandro Camacho. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.